Etilate L-Ascorbic Acid. Suena raro, pero ya sabemos que es NIOT, con lo cual algo de complicación debe tener. Es un serum altamente concentrado, puro y estable de vitamina C. Sabemos que es el gran ingrediente estrella de la vitamina C, pero tiene un defecto, es extremadamente inestable y se oxida con muchísima facilidad. Uno de sus principales factores de distinción en esta fórmula es que la vitamina C, concretamente el ácido L-ascórbico, está estabilizando, evitando la típica oxidación a la que es propenso. Los serums de vitamina C generalmente se oxidan, cambian de color porque no tienen fórmulas estabilizadas y entonces sus efectos son totalmente contradictorios para la piel. Para ello también puedes ver que está envasado en una botella de vidrio oscuro para evitar su oxidación, que no le entre la luz y así no es necesario tampoco conservarlo en el frigorífico. Incluye una concentración nada más y nada menos que del 30% de ácido L-ascórbico etilado junto con otros ingredientes antioxidantes como son el superóxido dismutasa, el selenio y el zinc, que ayudan a mantener la actividad de la vitamina C a lo largo del tiempo. Sus efectos son muy notables a partir del tercer día, pero sus beneficios son continuos y acumulativos. ¿Qué vas a notar realmente en tu piel? Pues aclaras el tono de la piel reduciendo sobre todo las manchas oscuras, favorece la producción de colágeno para luchar contra la flacidez facial y obtener un rostro con un aspecto más juvenil reduciendo las arrugas. Además nos va a aportar luminosidad y forma también una barrera protectora para combatir la oxidación, una de las causas del envejecimiento prematuro. ¿Cómo debemos usarlo? Al tener una textura parecida a un aceite seco quizá va a tardar un poco más en absorberse que los típicos serums, así que dale tiempo y no te pongas nervioso. Aplícalo por la noche después de otros serums que son más livianos o bien justo después de la limpieza, pero siempre antes de cremas y humectantes. Siente en tu piel las propiedades mágicas de la vitamina C en su estado más puro.